Oiga, y el alcalde Alfonso Martínez también en sesión de Cabildo dio a conocer que su administración no heredará deuda gracias a que se cuenta con los recursos propios suficientes para desarrollar las obras que se tienen proyectadas para la capital del Estado. En sesión extraordinaria del Cabildo, el alcalde Alfonso Martínez comentó que será suspendido, suspendido el crédito aprobado en el año 2021, ya que actualmente se cuenta con suficiencia presupuestal. No hay necesidad de solicitar deuda, no se ocuparán los 700 millones de pesos que se habían autorizado a 15 años. Ahora, como un movimiento financiero, se solicitará un financiamiento a corto plazo solamente por 180 millones de pesos que serán pagados en el transcurso de la administración de Alfonso Martínez. Es el alcalde. No vamos a necesitar hacer uso de ese crédito a largo plazo de 700 millones de pesos y por eso es necesario dar aviso al Congreso del Estado que no vamos a contratar esa deuda y que solamente nos vamos a apalancar durante nuestra administración para que no se paren las obras y proyectos que hemos anunciado. Es decir, vamos a hacer lo mismo sin deuda.